Bueno, hostia, ya empiezo. Bueno. Ahora es cuando me pongo nervioso. Ha salido San Maríaglis, eh. San Maríaglis y luego hace esto occidental, perfecto. Voy, voy, voy. Bueno, vamos a llevarnos este por todos los días. No, tío, a ver... Tía, que de marcas hay puesta en la Virgen. Esto es increíble, eh. Yo el otro día dije, Dios. Vámonos. Bajar. Vale, nos vamos. Puma adelante, Puma adelante. Puma, 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 Puma. Nos va a reventar, nos va a reventar, nos va a re... ¡Uah! ¿Cómo lo hago, cómo lo hago? Preparate izquierda, prepárate izquierda. Los ministros de Barca Bar. Nos han reventado, eh. ¿Carretera o me voy contigo? En la carretera, si quieres. Vale, tengo gente. Uno muerto. Bueno, tú aguanta ahí todo lo posible. Yo voy a rodear... Yo voy a confiar en el equipo en que capturan, eh. Vale, veo gente cruzada. ¿Otro fuera? Sí, sí. Tiene pinta de que van a capturar. ¿Otro fuera? Pues tú aguanta ahí todo lo posible. Vale. Ah. Están cerca el OPI, pero creo que no saben dónde están. Quita el OPI, acaban de quitar el OPI. No, lo he cambiado yo, lo he cambiado yo. Vale, vale, vale. Vale. Última vez que doy por culo por aquí me voy, eh. Está, vale. Por norte puro. ¿Uno fuera? ¿Otro fuera? Vale. Están tirando humos, eh. Vale. Cuando muera voy para allá. Estoy en liza, eh. Está en liza y estoy yo solo, tú. ¿Qué cojones? ¿Otra vez este, tío? Es el mismo Dante. ¿Se ha metido por el sur? ¿Se ha metido por el sur? ¿Se ha metido por el sur? ¿Lo tiene entre Emsua? Entre Emsua y yo. Ah. Mira nada en mi corte. Voy para ti, eh. Sí. Muerto otro. No lo sé, lo estoy escuchando. Estoy quitando el Gary. Cinco segundos. ¿Se lo has quitado? ¿Se lo has quitado? Sí, Gary. Vale. Estaba ahí metido. Pero vamos a girar a por el... Hay pocos garris en defensa. A ver, yo confío. Vale. El granero de la derecha del OPI. ¡Hostia! Qué hijo de puta. Sí. Ha avanzado pero sabía que venía yo por aquí, eh. A lo mejor tiene algún OPI por el suelto. Sí, pero estamos perdiendo el Sammery muy rápido. A ver si lo logran, tío. A ver si el Rani lo mantiene. Vale. Gary, Gary, Gary. ¿Marca? Gary. Gary marcado. Lady delante. Tienes un Gary. Y un OPI. Hemos fallado. Aquí también. Voy a adelantarme a ver si puedo quitar aunque sea el OPI. Y dispara ni ese de dónde, tío. Ah, mira, me han cargado. Hostia, se han cargado. Voy a ver si lo quito, eh. Voy a ver si lo voy a dar hechao. Gary, enemigo. Gary, enemigo. Vale. No lo lleva a quitar, eh. Vale. Estamos tomando acceso. Creo que Barba ya lo ha quitado. Creo que lo han quitado. Creo que lo han quitado, creo que lo han quitado. Sí. Barba lo ha quitado y le ha quitado otro por hechao. Vea, hay gente, tropas. Sí, sí. Barba lo ha limpiado eso. Este está campeado, eh. Ahí, ahí, al lado está. No veo nada, eh. Vale. Oigo camión, oigo camión, oigo camión. Barba, tengo el OPI rojo, eh. Estás al lado. Oigo camión. Veo camión de suministro. Me han matado. Es imposible pasar para la derecha, eh. Muy pillada esta zona. Camión de suministro. Está atascado. No puedo marcar, eh. Estoy muerto. Cago en todo. No me lo creo. No me lo creo, tío. No me lo creo que haya fallado eso. Pero qué coño pasa, por qué no entra la... Ahora. También de suministro se ha botellado. Y escucho tanque. Tiger, Tiger, Tiger. Vale, parece que ya van apareciendo. Uy, les han quitado. Tengo gente aquí. Estoy cubriendo el OPI. Tengo un OPI aquí que me han puesto en la cara. Eliminándolo. Vale, quitado. No. No. Han tenido que hacer un garris cerca de mi posición, eh. Está acabando. No, no es ahí. Es más para detrás. Detrás de la casa que aparecerá en el mapa. Dame un segundo. Se me ha escapado uno. Tenía dos delante, le metía uno y el otro se me ha tirado en el suelo. No lo veo. No lo veo. Vale, parece que se están entrando mucho las defensas de aquí. Lady, ¿me escuchas? Vale, me he cargado este camión de tu derecha. Pero creo que tienen algo por aquí, un garris o algo, eh. Vale, veo suministros ahí. Suministros en 18. Vale, me he intentado quitar unos suministros y he buscado un garris, eh. Que puede ser que esté por aquí. Vale, garris, garris. Marca garris cerca de mi posición. Estoy muerto. He entrado en el punto, me lleva un OPI y me mata a uno. Lo voy a quitar aunque me mate. Pero prefiero quitarle los suministros. Vale, más que mi vida. Tiene que estar aquí, hijo de puta. Vale, muerto. Oh, me han visto. Ah, mamá. Pero bueno, creo que hay un garris por mi zona. Porque en cuanto yo me estaba acercando a los suministros, me apareció un pavo directo. O sea... Vínalo, vínalo, vínalo. ¡Hola! Por retaguardia mapeo un tiro gordo, eh. No, te digo. Sí. Sí, 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 sí. Va, han ido directo por el OPI. Lo han quitado. Sí es suicida el OPI, sí. Sí es suicida. Joder, puta. No, lo han quitado. ¡Ah, tío! Era una locura de hoy, pero bueno. Sur. Me voy a ir al sur. Y apoyo desde el sur. Yo me pido. ¿De dónde? Va. Está ahí Osuna. ¿De dónde coño? Vale. Se ocupa Osuna. A ver si no me... Gente... El record marca gente aquí. Marca Infantería. La gente no falla, eh. No, no. Aquí no perdonas ni una, eh. Ese puto puente río... Hostia, que perdemos puntos. Vale. Veo gente por mi pin. Están entrando ya a la plaza. A ver si logro hacer un poco de parkour y me coloco. Vale. Más ganas de dejar el puro camión. Vale. Ya tengo la calle mayor enfilada. Estoy más expuesto que el OPI, pero bueno. Si me llevo un par, parque no entro. Sí. Por lo cambio, mi papá no muera. Salgo ya allí. Hostia. Joder, puta. Dejadme alguno. Desde el punto enemigo. Para los que queréis salir de infiltración, unidades de ataque. Dylan Hubork a su derecha. En la siguiente casa o dos siguientes. Cruzan la calle y cruzan hacia la plaza. Al menos dos tíos. Caen suministros, caen suministros, caen suministros en mi pin. Detrás de la casa de mi pin. Estoy muerto. Me han cazado. Vale. Mira, ahí ya va el refuerzo. Sí, pero otra cosa es que llega a tiempo. Defendiendo. Defendiendo. No. Hijo de puta. Ah, se me ha acapado. Por mi pin están entrando. Por si quieres marcarlo. Se quita el garr y me ha matado. Un cañón. Un tanque. Vale, están entrando también entre ospis y nosotros. Vale tío, es que no paro de ver gente cruzar, pero... No me da tiempo. Estás siendo encargándose gente, pero... Nada, voy a hacer algo y voy a ir para allá contigo. Ha muerto Osuna delante. Tío, me pensé que era un pavo. Era una planta, su puta madre. El río que tenía ahí en el norte se lo he quitado. Tengo cuidado. Tengo que meter el gente por ahí a lo mejor. Es que está en mi camino el hijo de puta. Sí. Ahora de esta pinta mal. Tengo aquí un garr y. ¿Se lo quitas? Sí. No, me disparan. Hostia puta, tía. Era un pavo. Sí, sí. Ya estás metido. No jodas, pero Cap. Tiene pinta. No sé qué están haciendo, pero no hay garris. No. No sé qué está pasando en defensa. Esliza y capturamos. Esliza y recuperamos, eh. ¿Dónde está el hijo de puta que me ha matado, tío? Es que esta gente utiliza los garris, los sopis, como putos radares. Literalmente. Voy a hacerle la de la granada. A ver si luego los cago hierve. A esta gente es loco de cagas, tío. Quitando el garrison y llega el camión de suministros por el norte, eh. Gary fuera. Buena. A ver si me da tiempo a... Vale. Se ha parado aquí. Se ha parado aquí el camión. ¿Tenéis un camión delante donde estáis yendo el tanque ligero nuestro del norte? Te lo marco. Muerto. Muerto camión de suministros. Comandante, tomás por culo. Digo tú. Hostia, hostia. Un tanque contra mí, tío. Ah, no. Vale. Es nuestro actuar. ¿Y tengo aquí carga de suministros? No, es un carro. Ah, ya se están cargando el camión que me he cargado yo el comandante. Voy a intentar llegar a... acceso. Ya, 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 hombre, supongo. Y más que tengo que cruzar una... Ha sido para... Te hemos recuperado, tío. De puta madre. Vale, espero. Está arriba apuntando. ¿Mirando hacia ti? Sí, está mirando hacia aquí. Está en el boquete ese abierto. Cuidado, eh. Mira hacia ti, eh. Se ha ido hacia la ventana ahora. Vale. Estoy tirando el suelo. Si tiene hierbas, no me verá. Ja, ja. El tío que me ha matado está allá arriba, eh. Vale, vale. Vale, lo he visto. He fallado, tío. ¿Cómo soy así de gilipollas? ¡Muerto! Muy buena. Aprovecho y entro. Yo también. Voy por la parte de atrás. Estamos capturando. Estamos capturando tú y yo, eh. ¡Lol! Y estamos perdiendo San Marío otra vez, en serio. Es que tiene que estar jodido, tío. O sea, prefiero no saber cómo va la defensa. Cómo tiene que estar pasando. No habría muerto ya 40 veces ahí abajo el oseo, o sea... Aquí tienen algo, eh. Un OPI fuera. Fuera. Estamos capturando, eh. Aguantar en defensa. Como sea. ¿Viene camión? Es nuestro, eh. Tanque, tanque. No, pero es que ahora mismo tendrán todas las fuerzas suyas aplicadas en ataque. Sabiendo que llevaban ventaja. Ojo, va a bombardear nuestro aliado, eh. A ver si... No, no, no. No, no. Efe. Efe. Que pena, tío. Vamos para allá. Bueno. No se puede decir que no ha estado bien, coño. ¡Hostia, hostia, hostia! Me han pillado aquí, eh. Ya. Lo he escuchado. Mira, mira que estaba mirando el rato para la izquierda. Va una vez que tira para adelante corriendo, me pilla la izquierda, tío. Para suerte. ¡Hostia! ¡Hostia, puta, tío! Estar aquí atrás, ¿no? No, he visto uno que era el que te ha matado. Y entonces iba a apuntarle y por la mira me ha salido por la derecha otro pavo. Y evidentemente insta-kill. Tiger. Hostia, Tiger apuntándome. No está marcado. Tengo suministros aquí. Tigre marca exacta. Estoy dando suministro. Estoy dando suministro. Suministro es bueno. Me lo cargo. Estoy mirando en la calle paralela y nada. Voy a tirar a tonso, loco. No estoy dando ni tiro. No lo soy. Ya que tiro se iba al del lado. Ya ves. Y ahora a mí. Si está ahí dentro, ¿cómo cojones? A ver, el Garry. Nene, el Garry está. ¿Sabes las casas que habría ahora mismo a tu izquierda? Sí, creo que sí. Ahí está el Garry. Tengo un Garry. Al lado de tu opi, por cierto. Guau, voy a tardar el auto en quitarlo. Estoy seguro de que cinco segundos antes de quitarlo me va a matar alguien. Tres, dos, uno, fuera. Quitado y otro Garry. Vale, dos Garry fuera. ¡Hijo de puta! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Menuda salvada amada la lady. ¡Ojo, ojo! ¿Eliza? Vale. ¡Me ha matado, no! Me lleva a tres dentro de la iglesia. Capturando, capturando a San Marí, eh. La Eliza, joder. Perdiendo su puta madre. Creo que tiene el Garry dentro de la iglesia. Le se quita el Garry que tenía en el exterior. Y cuando he vuelto para dentro de la iglesia había gente. Seguramente lo hayan construido donde se suele construir. ¡Vamos! 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 Lo tiran al tejado. Lo tiran al tejado. ¿Qué más Garry pueden quedar, tío? Es que por más que damos vueltas... Tiene que estar dentro de la iglesia. Tiene que estar dentro de la iglesia, tío. Ahí hay que poner el Sache. Va algo, va algo. Por la carretera te digo lo que es. Tengo Garry aquí, ha hecho. Dame un segundo, que te digo lo que va. Va un Panzer. Panzer 4. Panzer no. Tiger, Tiger, coño. Tiger, Tiger. Tiger, perdón. Cubrir. Ese... Te van a disparar. Ya. Me he llevado dos, eh. Pero van a venir como... Como putos animales. Nos han quitado Lopi. Cuidado, eh. ¿Dónde está Lopi? Ahí, al lado tuya, eh. Nos lo han quitado. Cae, 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 cae. Eres el puto tanquista que se ha bajado, hijo de puta, tío. ¿Hijo de puta? Hostia, 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 hostia. Hostia, 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 hostia. Tiger, Tiger. Tiger en mi ping. Va hacia el Garry del sur. Va a dirección al sur. Creo que lo han tirado, pero han fallado. ¡Dale, hijo de puta! Voy a grabar a Hiko muriendo junto. Ahí va un valiente. Hostia, se va a hacer el camino de Santiago. Hiko poniendo las H. Vale, se ha llevado otra. ¡Dale, Hiko, cabrón! ¡Dale, Zumba! ¡Dale, Zumba! ¡Dale, Zumba! Se está trasladando la batalla a cementerio, eh. Estoy escuchando una Geber por aquí, tío. ¡Hijo de puta! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Vas a salir y me vas a meter un mochazo, ¿verdad, cabrón? Vas a salir. No. No. Otra mochazo, otra mochazo. ¿Cómo, cabrón? No, tío. He fallado dos tiros que no... No tiene sentido. ¡Wow! Me tiene arrinconadísima aquí, eh. Es que tienes que estar todos en ataque, si yo aquí no hay nadie, tío. ¡Panzer! ¡Panzer! Tengo tanque enemigo en mi marca, Panzer IV. ¿Me intento meter en la iglesia? Es que no habrá nadie en la iglesia, yo, que veo. Vale, acaban de caer... ¡Una polla que no hay nadie! Sí, sí, sí están. Vale, veo uno. Ahí, ahí. Le he dado en la chippa. ¿De dónde? Sigue vivo. O sea, le he dado sangre, eh. Me ha marcado sangre. Y yo estaba subido encima del muro, metido entre los setos y me ha disparado igualmente. Vamos, ya lo verás en el vídeo, tío, que aparece sangre. Se han quitado el carril de al lado, ten cuidado. Aguanta todo lo posible. Vale. ¡Madre mía, loco! La peña va volando. Uf, uf. Como me lo haya quitado... Yo supongo que habrán otro garris, viad. Pero yo no paro de dar vueltas por los sitios y no... No lo sé, yo tampoco... ¿Quita otro garris? Sí. Yo me he cargado uno aquí. Y estoy buscando... ...posible OPI... Oye, que peño sea. Uf, tío. ¿Cómo defienden los cabrones? Escucho algo, tío. ¡Oh, tío! Me están buscando, me han pegado a otro lado. Sí, voy a poner. Vale, quitando el suministro. Me he quitado yo también. Quitándolo, quitándolo. Fuera. Barba, en el cuerpo de Villar van a crear un garris. Un hijo de putazo. ¡Dios! ¿Cómo pueden ser tan rápidos? Algo enfriando. ¿Ah, sí? Hostia, es verdad. Sí, sí. Hostia, yo tengo 128, ¿sabes? Me ha visto, tío. Me ha visto, tío. Me ha visto el hijo de puta. Aquí, aquí, aquí. Aquí, ahora. Creo que me lo he cargado. Villar, suministro detrás tuya. Sí, 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 sí. Viene un tanque, viene un tanque. Viene un tanque. Copi quitado. No sé qué tanque es. Te lo digo. Copi quitado aquí. Es un Tiger. Es un Tiger, me dice, barricada. En el pin, te lo marco. Y está en movimiento. Está en movimiento. Se mueve hacia el norte. Hacia el norte. No jodas, ¿se lo han reventado? Eso dicen. Bueno, llevan un tiro. Sí, 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 sí. Se han reventado. No, pero el Tiger también está tocado. Voy a ver si me lo jodo cuando vaya a reparar. Tiger avanza. ¡Madre mía! Los que te han matado son dos pavos, eh. A ver si me hacen pasar ahí en el OP. Madre mía. ¿Han creado algo? ¿Han creado algo? ¿O lo han puesto? No lo sé. Por ahí. Lo han quitado a lo mejor el Gary. Lo tenía yo. No sé si se lo han dado cuenta o no de OP. Van pa' ti, van pa' ti, van pa' ti. Seguro. Porque yo les he disparado por aquí. Muerto uno, me piro. O sea, me piro que... Hay otro, hay otro, hay otro. Me voy, me voy. Bueno, hay otro. No sé si me lo he cargado. ¿Puedo? Sí, sí. Me ha disparado antes. Está por estas casas. Se tiene una granada. Me dispara. ¿Estás de atrás? Sí, sí, sí. Ahora, no sé ese tío de dónde viene. Por aquí he visto más... Jaquétalo aquí. Pues hay que cambiarlo tú. Dame un segundo que lo localice. ¿La han matado? Sí. No da tiempo a escaparme. Mira el otro del otro lado de la pared. Hola. Muerto. Buena, buena. Bueno, el ataque se vuelve a trasladar, pero no hay ataque frontal, tío. Un poco... Semioruga, 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 semioruga. Semioruga. Semioruga marcado en marca Roger como Garrison. Pero es un semioruga. Bah. Ya te digo que no tiene hierbas, eh. Mal. Con 80 de pines el español. Pero bueno. Wow, wow, wow. Estas zonas. Tienes el opi rojo arriba. O sea... ¿Qué cojones? ¿Cómo puede ser? No sé, pero que no hay dispara... Me matan, tío. ¿Por qué coño hay un tío mirando aquí atrás? Me cago en Dios. ¿Cómo un coño, tío? Coño, por eso son competitivos. Ya, nosotros no miramos ni para adelante. Sí, sí. Pero me cago en la puta, tío. ¿Qué hace mirando aquí atrás el cabrón? No sé, tío. No sé, tío. ¿Dónde coño? Opi limpio. Está limpio. Vuelve a estar rojo. Vamos, que tiene que estar hacia el sur, eh. Y tiene... A lo mejor es un Garry o un opi, eh. No tengo que... Muerto. Mira, este, eh. Un sub. ¿Qué coño hace aquí arriba un sub? Ahí va. 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 Se han tirado ahora, eh. Ten cuidado que no te devuelva el tiro ahora. Pues vamos. Como sea una sola persona normal ahí pegando tiros... No, no. Se han bajado. No sé cómo me han detectado los hijos de puta. Míralo. Me matan. ¡Ay, que tienen minas y hay un tío campeando! No jodas. ¿Está en tu marca? Sí, tío. Han puesto minas y hay un tío campeando en una esquina. Qué asco. Sí, sí, sí. He saltado y me han empezado a disparar pero me he tragado antes la mina. Está ahí metido, eh. Ten cuidado que hay minas. Sí, sí. Ya hay un tío en el jardín. En una de las esquinas. Sí, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Qué rata, tío. Está bueno, escucho este. ¡Me lo he cargado! Buena, buena. Ten cuidado, eh. Ten cuidado con las minas. Quitándolo, quitándolo. Buena, buena. Tres, dos, uno. Fuera. Hijo de puta, tío. Aquí campeando. Eh, hay otro, eh. ¡Oh! Me tiré en granada. ¿Muerto? Aquí hay una mina. Aquí hay una mina. Pero es tan bella que asco. Qué rata. Tendrá en el OPI seguramente por aquí cerca, eh. Cuidado. Hombre, jugar a 200 de ping. Pobre disengar. Vienes por aquí, vienes por aquí, vienes por aquí. Yo me estoy yendo para la derecha, eh. Villar, villar. No me dejes solo, villar. Vale. Voy para allá. No, no, no. Sigue, sigue tu ritmo. Mira, qué hijo de puta. ¿Cómo sabía que estaba aquí, tío, el puto marrano? Y cae el cementerio. Voy a apoyar puntos, tío. Cuidado. 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 Llevo un huevo de garres, eh. Llevo 10. Bueno, habrá algún OPI entre medias, pero... ¿Eh? ¿He muerto otro? Vale. Este tío es el que he matado antes, eh. Tiene que tener algo aquí. Me ha matado. Tío, hay algo. Hay un muro, tío, que no veo. Yo disparándole un pavo. Hola. Este puta, tío. Tío, yo creo que hay algo que yo no veo. ¿O qué cojones? Pues ya hay... O sea, a ti hay algo que no te carga con la gráfica que llevas y todo eso. Ya es que el juego, vamos. Bueno, tengo estos bajados para jugar y grabar a la vez, pero yo que sé. Pero bueno, que todo el mundo en Kurs ve las casas rosas. O sea, da igual la gráfica que lleves, eh. Bueno, bueno, eso... Eso es una risa, tío. Da igual la gráfica que lleves que todo el mundo ve las rosas. Se ven los putos polígonos. Marca, marca infantería, marca infantería. Que va un grueso por ahí. Eh, me marcan ahí. Ahí hay un OPI o Gary, eh. Me marcan. Me están disparando. Ya, tío, pero ¿de dónde me están disparando? Porque no me ha disparado cerca. Ahora sí. Ahora sí me han disparado. Pero viene, eh. Un cascazo. De manual. O sea, me han dejado el casco que pueden ponerme un mango y tener una sartén, ¿sabes? Un puto huevo. A ver. Mucha gente aquí. Polo. Muerto el comandante. Va a poner un Gary. Uy, chaval. No es tuya de suerte. Suministro. Marca. Venga, tío. Puto timing de mierda. Al lado del OPI, eh. Mi cuerpo. OPI en rojo. OPI en rojo, eh. Tienen que estar aquí abajo. ¿Se escucha un tanque? Ah, un ser. Mira, está limpio. Creo el Gary aquí al norte. Tengo uno por aquí, eh. Villar, el de antes lo tengo por aquí. Vale, yo creo el Gary aquí. A mí me está gustando, eh. Sí. Se está luchando, se está luchando muy bien. Parkour. Quitando los suministros que han caído. Ah, por culo. Hostias, me han matado, tío. Uh, me he cargado desde la torre. Polar, no voy a decir nada. Corre, 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 tío. Yo me voy para el cuadrante, eh. No, no voy. Yo voy directo, o sea, yo paso de aquí. Yo no voy a decir que sea captura, que si no después se pierde. Mira, tú, como ganamos a los 7 minutos. ¡Joder, puta! Le compro, vamos, pago el tren a... Perdemos, perdemos nuestro cementerio, eh. No, no, hemos entrado al liza. Nah, tío. Tenemos que agarrar tú y yo ha hecho esto. A lo mejor se ha ganado. Está todo nuestro equipo al sur. Tienen que tenerlo todo aquí. Entre estas casas. ¡Tío! ¡Qué malo soy, hostia! Me he fallado todos los tiros atrás. Joder. Voy a salir frontalmente, eh. Voy a salir en el de... Sí, sí, yo también. En el de G5. ¡Dios! Cinco minutos, eh. Bueno, quedan tres para capturar. No, no, no. Yo también. Bueno, no es que haya hecho mucha kill. 30-31. Yo, vamos, yo suficiente que superara... Pero yo he destruido nueve estructuras, ¿sabes? Yo me llamo ya, eh. Ah, tío. ¡Qué mierda, joder! Hubiera sido la hostia, tío. Pero vamos, que... Yo creo que se ha jugado súper bien. No, ojo que está. Ojo, ojo que... Cuidado. Venga, hay que... Vamos para el círculo. Te has matado un tanque, eh. No, te has comido una mina, hijo de puta. ¿Ha sido una mina? No, yo juraría... Sí, sí, sí. Nah. Pero, pero... Nah. Voy a salir en el semi-oruga, eh. Voy a meterme en el punto como un... Voy a ir al punto. Ya paso el rodeado o cualquier cosa. Es que no lo... Joder. Tío, ¿de dónde cojones me disparan? Es que no los veo venir los tiros, eh. Es que yo no los veo. A mí no... ¡Me tienen fichadísimo, tío! ¿Cuánto hay aquí? Nah, 40 segundos. ¡Hala! Bueno, a ver. Como se podría si todo el mundo se mete al círculo. A ver si se consigue. A ver si se consigue. No, no, no. A ver que está llegando... ¡Ojo, ojo! ¡Ojo que parece tonta, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Martito te pago. Martito te pago. Martito, que dice Villar que como ganemos... Te paga el viaje a la queda de la 501. Te pago el tren. Vamos, no he podido pagar. ¡Ay! Me estoy poniendo nervioso. ¿Dónde estoy corriendo? Venga, tío. No me jodas que vamos a ganar un minuto, tío. Bombardeo. Bombardeo, enemigo. Su puta madre. Me meto en el cuadrante. Me he quitado agua. ¡Oh, tío! ¿La gente de la plaza? No. ¿Dónde está cayendo eso? Lo han lanzado mal, eh. Lo han lanzado mal el comandante. Me han matado. ¡Ay! Me han matado, por favor. 40 segundos. A mí no me da tiempo a hacer nada. Partito... Partito te pago. Venga, venga, venga. 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 Venga, por favor. Venga. No me jodas, chaval. Yo no puedo hacer nada. Venga, ya, tío. Venga. Toma. Toma, chaval. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande, chaval! ¡Qué grande, chaval! ¡Qué grande! Eh... Me han estallado los oídos por oficiales. O sea... Ha sido Tomari y todo el mundo... ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, chaval! ¡Me voy! ¡Te voy a imaginar! ¡Vámonos! ¡Qué grande, chaval! ¡Qué grande! ¡Qué madre mía! ¡Hostia puta, tío! Nos pesan los huevos, joder. Somos el Real Madrid en los últimos dos minutos. ¡Hostia puta, tío! Qué pedazo. ¿Me va? Tengo yo un plato de migas que lo mismo me lo hago, me cago un tío. ¡Sí! ¡Sí! Nada tiene sentido, tío.